En defensa de la Constitución y la soberanía popular, los diputados de la Unidad Democrática rechazamos la alteración del orden constitucional que se está produciendo en virtud de la negativa de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional. Al permitir que el presidente de la Asamblea Nacional asuma como presidente encargado durante el laxo que transcurra entre el día de hoy, 10 de enero de 2013, fecha en que se inicia un nuevo periodo constitucional y la fecha en que Hugo Chávez tome juramento como presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, quedando ello sujeto a plazos del artículo 234 de la Constitución. La correspondiente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del día de ayer, 9 de enero del 2013, ha venido a consolidar esa alteración, afectando gravemente el orden democrático del Estado. Como consecuencia de esta sentencia, los venezolanos estaremos sometidos a funcionarios no elegidos que detentarán la función ejecutiva hasta que cese la causa sobrevenida que impide al presidente electo acudir el 10 de enero a la Asamblea Nacional. Sin existencia de plazo alguno, el Poder Ejecutivo Nacional quedará en manos del Vicepresidente Ejecutivo y otros funcionarios no elegidos por el voto popular, cuyo periodo de designación vencería además en el día de hoy, junto con la expiración del mandato del presidente de la República. La mencionada sentencia dispone que tal mandato se prorroga más allá de esta fecha ante la falta de juramentación para un nuevo periodo constitucional. Pero ello no menoscaba la afirmación de que el Poder estará en cabeza de funcionarios no elegidos por el voto popular, ya que el presidente electo está en una delicada situación de salud que no le permite acudir hoy a su juramentación y limita su capacidad para ejercer plenamente las funciones del gobierno, lo cual significa una violación al artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La sentencia indicada descarta además la aplicación del régimen de las faltas temporales y lo somete a condiciones no previstas en la Constitución, dándole un carácter indefinido a la ausencia del presidente. Respetamos la sentencia de interpretación vinculante que ha sido dictada, aunque no la compartimos. La posición de quienes representamos la unidad democrática reconoce que Hugo Chávez Fría tiene el derecho de gobernar a Venezuela por seis años más, por decisión del pueblo venezolano expresada el pasado 7 de octubre, pero sostiene que los principios democráticos deben respetarse mientras él presta juramento para un nuevo mandato. Y la lucha dirigida a rescatar estos principios no cesará. Esta decisión se enmarca en un contexto de un país paralizado, donde todos los días los venezolanos protestan las decisiones políticas, protestan por sus derechos básicos a la salud, a la vivienda, al salario justo, al desabastecimiento y mejoras en la calidad de vida del venezolano. La actual situación presidencial crea mucha incertidumbre sobre quién está, quién está gobernando en Venezuela, ya que quien solicita el diferimiento de la juramentación es Nicolás Maduro y no Hugo Chávez. Por lo que debemos presumir que el presidente no está en condiciones de suscribir comunicaciones y genera dudas sobre si las decisiones que se toman en el país se están tomando dentro del país o en el asiento del gobierno cubano en cuyo territorio el presidente Chávez se ha mantenido recluido en un centro médico. Circunstancia que puede ser aprovechada por los dirigentes de ese país que tienen interés en los recursos económicos de Venezuela para influir en las decisiones políticas que corresponde tomar a los venezolanos. En vista de que la unidad democrática está comprometida con la defensa de los derechos de todos los venezolanos y nada tiene que ver con los conflictos dentro del oficialismo, reiteramos que lucharemos por el restablecimiento del respeto a la Constitución hasta que se haya logrado y en ese sentido convocamos a todo el pueblo venezolano sin distinciones políticas o sociales para que se incorpore a esta lucha cívica pacífica y democrática es decir asambleas foros concentraciones hasta tanto se restablezca la vigencia plena de la Constitución para lo cual desarrollaremos diferentes acciones pacíficas y democráticas insisto principalmente dentro de nuestro país además de llevar ante la comunidad internacional la denuncia del atropello a nuestra Constitución y a sus principios democráticos además de este mensaje que hemos dado el día de hoy queremos dirigirnos especialmente al pueblo de Venezuela y convocar al país entero a que este 23 de enero demos una demostración masiva de fuerza en las calles de Venezuela reiterando como todos los años que somos un pueblo digno un pueblo pacífico y un pueblo que no se deja someter a los intereses de otros países este 23 de enero sin distinción política vamos a reafirmar en las calles de Venezuela nuestro carácter democrático la unidad democrática se mantiene en la primera línea de la lucha por el respeto a los derechos de todos los venezolanos Caracas 10 de enero del 2013